Toña, Toña, corre que aquí tengo el minibuyo de abajo parado Yo tengo un amigo, que es muy cariñoso Yo tengo un amigo, que es muy cariñoso Él vive viajando, tengo el minibuyo de abajo Tengo el minibuyo de abajo Tengo el minibuyo de abajo Él vive parado con la vecinita Él vive parado con la vecinita Esperando en casa Tengo el minibuyo de abajo 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 Yo le digo a él, que no sepas tonto Yo le digo a él, que no sepas tonto Yo esperé la hueva de la amiga Toña Y que le devuelta a la cajebola A la cajebola A la cajebola Vida, minibuyo de abajo Vida, minibuyo de abajo Vida, minibuyo de abajo Música Música Yo tengo un amigo, que es muy cariñoso Yo tengo un amigo, que es muy cariñoso Él vive viajando Él vive parado, con la vecinita, él vive parado, con la vecinita, esperando un chance Venga el mini buñe a mano Venga el mini buñe a mano Yo le digo a él, que no sea tan tonto, yo le digo a él, que no sea tan tonto Que pere la guagua, de la amiga coña, y que le devuelta, a la calle bola, a la calle bola, a la calle bola Y del mini buñe a mano 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 Y del mini buñe a mano